Que tu día esté lleno de salud, alegría, amor y bendiciones al por mayor. En esta hermosa mañana, Dios te sostenga con su amor, te fortalezca con fe y derrame su misericordia en tu vida. En este día recuerda, amar porque el amor es la llave de la vida, cree porque la fe es la llave de la esperanza, sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad y siempre confía en Dios porque Él es la llave de la eternidad. Que la paz del Señor guarde tus pensamientos y tu corazón, lluvia de bendiciones, buenos días para ti.